Con todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. En bendiciones, sufro la encerrada de tu amor, siento el amor profundo de tus partidarios, y lloro sin que sepas que el llanto me dio de lágrimas negras, que el de lágrimas negras tu vida. Aunque tú me has echado en el alma con gusto, aunque ya no has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!